Finalizando este mes de septiembre, bajo la medida de aislamiento selectivo, las autoridades de salud han evaluado cómo ha sido el comportamiento del COVID-19, donde el balance sigue siendo preocupante, pues recordemos que se han reaperturado de forma gradual algunos sectores, lo que incrementa el número de caleños en las calles y la posibilidad de que haya mayor propagación del virus. Al respecto, se refirió la secretaria de Salud de Cali, Mijerlandi Torres. Donde hace un llamado de alerta a lo que está ocurriendo en la ciudad de Cali. Hemos venido aumentando el número de casos, ya lo había reportado desde la semana anterior. Hemos venido aumentando la velocidad de transmisión, el número efectivo de reproducción. Veníamos en un 0,84 en el mes de agosto, finales de agosto, inicios de septiembre, luego a 0,94 y hoy estamos alrededor de uno. Esto quiere decir que estamos aumentando el número de casos reportados. Acompañado a esto, la mortalidad no cede. Seguimos con una estabilidad de la mortalidad entre 8 y 10 casos, 12 casos reportados diariamente, así que seguimos en pandemia. Por ende, indicó que el llamado realizado por parte del Ministerio de Salud, posiblemente se debe a aperturas económicas sin responsabilidad o incumplimiento de protocolos en ciertos sectores.